¿Qué es el Monumento a la Diagonal Sur? Y ahí aparece el Monumento a Roca, muy cuestionada por cierto revisionismo parcial, que ve una parte de la obra de Roca y otra no la ve. Entonces es uno de los monumentos más vandalizados de nuestro país, Monumento a Roca en la Diagonal Sur, Diagonal Roca también. También hablemos un poquito del autor, que es muy importante para nuestro país, porque es el principal escultor uruguayo, hijo del principal escritor uruguayo, Zorrilla de San Martín. Y que hasta hace pocos años el Monumento a Roca tuvo una campana de cristal invisible, porque fue protegido por lo que se considera una de las principales actrices uruguayas que desarrolló toda su carrera acá, que es China Zorrilla. China Zorrilla, no nieta del escritor, hija del escultor, de algún modo era el reaseguro para que los vándalos no tiren abajo el Monumento a Roca. Ahora que ya no está China Zorrilla, tampoco está el gobierno, el régimen anterior que la quería sacar, así que vamos a ver cuánto, esperemos que no la quiten, porque es una obra importante. Zorrilla de San Martín, me olvidé de traerle las medallas, también acuñó una importante medalla con motivo de la inauguración del Monumento a Roca. Y recordemos que Zorrilla tiene otro monumento de la misma época, que no es secuestre, pero tiene la misma estética recia propia de esa estética del monumentalismo autoritario, que es el Monumento a Artigas de la Plaza República Oriental del Uruguay, que está en la plaza que media entre la avenida Figueroa del Corta, avenida Libertador y Tagle, ¿no? Frente a Canal 7, ¿no? Ahí hay otro monumento de Zorrilla de San Martín, un autor importante. Bueno, encontramos alegorías, ¿no? De la obra de Roca y como les decía, escultura muy vandalizada. Muy vandalizada y donde Roca aparece ya en un gesto como cansado, ¿no? De sus campañas militares y de su gestión, sus dos veces presidente de la nación, con el rostro descubierto, con un andar como pausado, como reflexionando sobre su polémica vida, digamos. Bueno, para ir cerrando me gustaría mostrarles en el próximo video esculturas secuestres atípicas, ¿no? Que podamos ver. Gracias.